Hola a todos, bueno, quiero comentaros un farmeo que está bastante bien, ¿vale? Se consigue pólvora amarilla, o sea, se puede conseguir pólvora amarilla, magnetita, hierro, pólvora negra, bulto de grasa, dulce de Ako y dulce de Dokkan. Bien, antes de nada, avisarte que hay spoilers, así que, si no queréis spoilers, cerrad el vídeo inmediatamente porque es una zona avanzada del juego, ¿vale? Ok, ¿ya? Bien, estoy aquí en el templo por eso, para evitar temas spoilers. A ver, aquí hay algo parecido a lo que había en los eventos lunares de Bloodborne, ¿vale? Si os fijáis, el sol aquí no está como a lo mejor lo tenéis vosotros, y es... Eh, ¿dónde está esto? Bla, bla, bla... No. Objetos clave... Vale, es porque ya ha matado al simio guardián. Y, eh, cada vez que avanzas con un jefe de estos, hay eventos que cambian el sol. Y, por lo visto, también cambian los drops, ¿vale? ¿Por qué lo sé? Pues porque el farmeo inicial que utilicé yo para farmear el hierro, que es este... Vale, que es casi al principio del juego, nada más matar al primer jefe... Eh, los tíos esos que soltaban el dulce de hachí, también soltaban hierro. Pero es que además, ahora, ahora, a veces me sueltan magnetita y pólvora negra. Cosa que antes no, es decir, los drops van cambiando, ¿vale? A medida que vais matando jefes, van cambiando los drops. Vale, eh... Donde yo quiero ir es aquí. Y al templo Sempo, monte Congo, salón principal. Pero, insisto, después de haber completado esto, ¿vale? La primera vez lo voy a explicar despacito. Y luego voy a ir a todo, o sea, luego vais a ver los drops. Vale, ahí, los que habráis llegado, sabéis que hay estatuas que tienen un 10 pies dentro y es... Bueno, hay que evitarlo, vaya. Entonces, hay una puerta por aquí, esa la evitamos también. Vamos, tranquilamente por aquí. Hemos captado la atención del tío de la Najinata. Chisto, yo esto lo voy a hacer luego a todo trapo. Cuando lleguemos aquí... Este tío se habrá dado la vuelta por aquí y... ¡Bom! Crítico por la espalda. Este tiene drop seguro de... El dulce de Gokkan y hierro. A veces puede ser magnetita en lugar de hierro, ¿vale? El monje es el que suelta el bulto de grasa. Bueno, en este caso ha sido el dulce de Ako. Y estos son los que pueden soltar la pólvora amarilla. En este caso ha sido pólvora negra. También pueden soltar el dulce de Ako. Y la pólvora amarilla. Vale, pues ahora lo voy a hacer a toda hostia. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!